Hemos logrado tener y nos acaba de llegar la vacuna para inmunizar nuestros animales contra el virus SARS-CoV-2, o sea, contra el COVID-19. Nosotros tenemos todo un protocolo actualizado con respecto al manejo de los animales, sus cuidadores, las medidas de prevención. Sin embargo, la vacuna era una herramienta que la queríamos, la anhelábamos, trabajamos por poder conseguirla. En este proyecto piloto estamos inmunizando los grandes felinos, leones, tigres, leopardos, pumas, en general. Ese es el grupo, el taxón que va a abarcar este estudio. Solamente grandes felinos y, perdón, y Sandai. El más importante y lo que lleva esto es principalmente por Sandai. Bueno, tenemos el honor de hoy día estar liderando un proceso que parte en Sudamérica, en Latinoamérica, parte con Buenzo. Hemos tratado siempre de estar a la vanguardia de lo que está pasando, en la vanguardia del bienestar y la salud de nuestros animales. Y hoy día estamos sellando de forma magnífica este proceso a través de esta vacunación con una vacuna experimental que dará resultados que eran en beneficio de todos los animales del continente. Primero fue contactar al laboratorio que terminó donándonos 20 dosis para nuestros animales. Después fue convencer a la autoridad científica del país la autorización para poder ingresarla. Y además, en paralelo a todo esto, un proceso muy largo de adiestramiento a nuestros animales. No queríamos generar un estrés adicional para poder vacunarlos con estas dosis, sino que dentro del proceso de adiestramiento que ya teníamos con nuestros animales, tenerlos muy preparados para el momento de poder pincharlos sin generar un estrés adicional, hacer un proceso bastante limpio, fácil y con poco estrés para nuestros animales. k borguen 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 Voy, voy Muy bien, muy bien Charlie, muy bien ¿Eso fue todo? Muy bien Vuelve Vuelve Brazo Tiene 28 años Dile nomás Muy bien Tiene que ser rápido todo esto se va a hacer Porque de repente se mueve Sandae Voy Sandae Te lo avisan previamente ¿Qué pasó ratón? ¿Qué pasó? Sandae 5 centímetros de lo que yo quiero Muy bien Si, un piquete nomás Listo Muy bien Si, algo molesta, algo que te pico Muy bien Muy bien Muy bien Sandae Four Sandae